Se descorchó el amor, los pernoctados se fueron hace días. Lleva en la capital y no hay paraguas. Al señor que aparcaba no lo veo, siempre diciendo que le iba fatal. Cuánta verdad y cuánto mal agüero. Desde mi ventana hay una perspectiva diagonal. Dos balcones y medio y una bandera ajada. Que ahora nadie toca, por si acaso. Mao-chan se fue de vacaciones. Yo sigo, sin escaño ni mascota. Era un peatón hace un millón de segundos y ahora tengo callos en espera. Limpié la estantería y los zapatos. Releía Baudelaire, alma del vino. Las calles ya no parecen nada. La nada se adueñó de mi albufera. Gualaña microscópica y sedienta de células. ¿Qué habrá pasado con las almas sin techo? ¿Serán la avanzadilla de este film de zombis? ¿Cuánto dura el rodaje de esta serie de infectos? Inventado. Ya los he visto al alba con escaleta en mano. Hoy sale en vivo el presidente. Dudo que los que mandan salgan muertos. Aunque el guión dice que afecta a las coronas. El ojo es que todo lo ve. Ya no ve nada. Nada hay que ver. La calle es un desierto. Mientras la plebe espera en los balcones. El regidor. Conduce por la acera. Insultados bailan otra vez. No, 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 no. ¿Alguien tiene jabón? Creo que hoy he tocado donde no bebía. Me he bebido el halcón en dos semanas. Me ha parecido ver a otro en mi cuerpo. El lunes no conocí nadie lo mismo. Crean ellos que saben de estas cosas. Inmunidad y sorda en pantalla. Hoy le he quitado el parche a mi webcam. Me dicen que sin Twitter no soy nada. ¿Qué más da? Si lo tiene todo el mundo. Te informas y compartes el ego que te sobra. Y tienen filtros que ponen otros ojos. Y la gente te sigue. Pero no dan contigo. Quizás temen que seas. Un infectado. Un infectado. He visto un celular con marzo buco. El amor se fue de fiestas en mucho calor y calor hasta los pulmones. En Venecia las góndolas se agolpan desoladas. El musgo de los muros se burla de la espuma. El vecchio canale no no ha un cativo dore. Los enamorados se olvidan de las flores. Las cuarentenas duran más que las provisiones. El sol que no aparece para alumbrar las almas. Se escuchan los aplausos de respeto y de miedo. Mi vecina desafina en el balcón. Este encierro quiere volverme loco. Pero he sobrevivido a las reglas del profe. Al bullying en la escuela cuando no tenía nombre. Y al adiós de la niña que no me dio ni un beso. Y a la suegra que nunca escuchó bien mis canciones. A la edis egypti y algunos dictadores. La política fuera. Es hora de estar unidos. Aunque parezca ironía en tiempos de aislamiento. Mi madre ha decidido llamarme todos los días. Después de la novela. Y antes de irse a la cama. Quiere verme. La prensa la ha puesto muy nerviosa. Cada día más muertes. Cada noche más pobres. La sopa de quirópteros truncó la sopa boba. Que si arroz con palitos, hamburguesa a la mano. Cuánto letrado inculto y el fake news disfrazado. Hace 22 días que no salgo ni al mercado. Mi piel añora rayos de sol improvisados. Trueca la prosa en verso. Me saca del letargo. Bajo de las paredes. Saludo a mi pasado. Si llego a imaginar que aquel baño salado era último en buen tiempo. Prolongo aquel verano. Jugando por las máscaras como un héroe presaño. Brincando por la espuma su baile milenario. Templo de Siboneyes. Aroma de Vivazio. Repica de tambores. Manjares de coro calvario. Manjares de coro calvario. El vals del tanatorio. El virus del sicario. Quizás no fuera ahora un sueño en el armario. Haciendo rima en prosa. Con versos tan prosaicos. Si me lo hubiera olido, me fundo un abrazo. Me desmembraba el cuerpo. Y esparcía los pedazos. La cumbre del Pichincha. Mi erupción y mis pasos. En un trueque lorquiano, regresaría a Santiago en coche de aguas negras. Pobre del millonario, que no estrujó ese beso por reunión de empresario. Un trozo de mi alma se saltaría el glosario. Tropezaría en Manhattan y su stop necesario. Para ir a New Jersey, al lobo solitario, cuidando la manada, patrullando la esfato. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Estoy desversándome. Reprosaicándome. Ya llevo. Cuatro tazas de infusiones. Día 25 y ya desayuno por la noche. El sol se da la vuelta sin espera. Hay que ponerse guantes para tocar las almas. Un mes, 35 días, 200 mil casos, 145 mil fallecidos, 544 mil curados. Números con nombres que casi no se nombran. Nóminas de naciones que cuentan lo que quieren. La panurí, teñido de disney y conaje. Ya se ve el Himalaya, pero nadie lo mira. El virus no ha querido acercarse a los polos. Le gusta más la urbe, la gente y sus pulmones. He llegado a llorar, evocando a la risa. Los memes son memeses. Abril no trajo flores. Mente positiva. Mañana es el día. Señoras y señores, preparen sus mejores galas. Mañana habrá festín y brindis y concierto. No hace falta vacuna. Con agua y dos limones. Mañana es que lo dicen. Yo creo que lo sabían. Ya van a recoger los tanques y los drones. Voy a dormir vestido con la tele encendida. Voy a salir corriendo en cuanto alguien lo diga. Seguro que es un señor de traje, pelo corto. El telepronta lo pillará desprevenido, pero para cuando caiga en cuenta, yo ya estaré en la playa. Chapoteando el manglar en un baño asalado. Prolongando el buen tiempo del eterno verano. Jugando con las máscaras. Ingenuo desagravio. Brincando con espuma. Su baile milenario. Templo de Sibonilles. Aromas de mi barrio. Repique de tambores. Manjares de consarios. Ya se habrá terminado este coro calvario. El vals del tanatorio. El virus del sicario. Será el confinamiento un sueño en el armario. Y yo ya estaré en acuerdo. Sin ver el telediario. Haciendo rima en prosa. Con versos tan prosaicos. Dicen que el mundo se acaba. Pero cariño no pasa nada. Cariño no pasa nada. Dicen que el mundo se acaba. Pero cariño no pasa nada. Me quedo con tu mirada. Dicen que el mundo se acaba. Pero cariño no pasa nada. Cariño no pasa nada. Dicen que el mundo se acaba. Dicen que es predicción de los mayas. Pero me quedo en tu playa. Pero me quedo en tu playa. Dicen que aunque parezca mentira. Se acabó lo que se daba. Que estamos viviendo el futuro. Que después de esto no hay nada. Dicen que la suerte del planeta. Ya la ha dictado un profeta. Ya la ha dictado un profeta. Y entre meteoritos y ciclones. Yo sigo haciendo canciones. Yo sigo haciendo canciones. Preparado para morir. Solo un verso más. Preparado para el final. Solo una canción. Y ya. Dicen que el mundo se acaba. Pero cariño no pasa nada. Me quedo con tu mirada. Dicen que llegará una granola. Pero tú no estarás sola. Pero tú no estarás sola. Dicen que se acerca un cataclismo. Pero a mí me da lo mismo. Me quedo con tu mirada. Hay quien piensa que es un castigo. Mientras yo me enredo en tu abrazo. No hay penitencia contigo. No hay penitencia contigo, no. No hay penitencia contigo. No hay penitencia contigo. No hay penitencia contigo. Dicen que el mundo se acaba Pero cariño no pasa nada Cariño no pasa nada